Cordial saludo para todos, toditos, todos, siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales. Ha ganado el Deportivo Cali en Palma Seca 2x0 frente a Envigado. Después de nueve partidos vuelve y gana el Deportivo Cali. Y es la primera victoria como director técnico del profesor Hernando Elcocho Patiño. Llevaba empates, ahora su primera victoria en seis partidos. Que acomoda el Cali en esa tabla de promedio para descender, se aleja del Jaguares, se aleja del Patriotas y queda un punto de Envigado, que era este rival directo. Porque recuerden que se va a venir un segundo semestre trepidante en esa tabla de promedio para descender. Donde el Deportivo Cali tiene que hacer más de 25 puntos como mínimo para no descender. Ahora, si hace los 30 y hace una campaña excepcional, pues se va a meter a finales y va a estar todo el mundo descansado. Pero lo primero es lo primero. El juego de hoy. Se hizo un rival muy timurato, muy, diríamos, muy, muy, muy juvenil, ya no tanto. Desde que se jode o sacaron a José Alberto Suárez, este equipo se desmó futbolísticamente hablando. Y le han apostado a jugadores mayores como André Felipe Cadavilla, Felipe Jaramillo, a Carlos Arboleda, entre otros, a Bayron Garcés, que ya está con buen recorrido. El Deportivo Cali inició muy bien. Estupiñán ya tenía una de gol iniciando el juego porque el proveedor Coyo Pastiño hoy colocó al famoso 4-3-3 con el arquero, lógicamente, Alejo Rodríguez. En el mediocampo colocó a Mejía, a Valencia y a Osorio y un tridente ofensivo. A Estupiñán, a Fran y Montero y a Jarlan Barrera por un costado, pero también con el overall puesto en todo dentro del terreno del juego. Lo hizo bien Jarlan Barrera hoy. Ojalá sea continuo, porque, reitero, le hace un partido bueno y 10 malos. Ojalá sea constante. Y el Deportivo Cali pudo abrir el marcador. Después el partido entró en un maravismo, en una lentitud absoluta y lo equiparó en Vigado, pero con posesión. Más no ser agresivos y exigir al arquero Alejandro Rodríguez. Ellos tuvieron escasamente un remate por ahí iniciando el partido, pero pare de contar. Pero ocasiones de gol en la primera parte no tuvieron absolutamente ninguna. En la segunda, ah, se fue lesionado Valencia. Y algo paradójico, se pasa del 4-3-3 a el 4-4-1-1, porque sale Valencia lesionado e ingresa Juan José Córdoba. Ya hay dos extremos, Estupiñán y Córdoba, dos volantes internos, Osorio y Mejía. Un media punta a Jarlan Barrera y un punta que es Freddy Montero. Y se activa un poquito más el Cali, volvió a tomar el fútbol con campo abierto, fútbol por bandas. Y de ahí aparece entre Estupiñán, que se vuelven socios. Para Julián Gómez, tira al centro un cabezazo espectacular. Después de sobrar al arquero Parra, el balón le queda a Montero, le embocan el minuto que 37-35 segundos para el 1-0. Así se va en el camerino cuando pensábamos que iba clavado al 0-0. Porque se había vuelto insípido, reitero el mismo, en el trámite de término de juego de la primera parte. Ya en la segunda, el Deportivo Cali trata de reaccionar, trata de buscar también el algo contrario, pero se va quedando. Y pensábamos en aquellos partidos que mentalmente se va desvaneciendo el conjunto vertiblanco. Y tomó un nuevo aire el conjunto envigadeño, trató de buscar el empate. De hecho, casi aparece en un penal que sancionó el árbitro central, el señor Alexander Ospina. Pero le informaron desde el bar que no, no era penal. O al menos el asistente también le dijo, no, las faltas afuera. Se cobró el tiro libre por parte de ese muchacho Villa y pegó en el palo. Era el empate de Envigado. Y fue todo para Envigado porque rápidamente el Deportivo Cali vuelve y toma esa condición futbolística y en un tiro de esquina. La famosa táctica estacionaria, Harlan Barrera, reitero que lo hizo bien en este partido. Va cerrando el balón, se va llegando a las manos de Parra y aparece como un fantasma. José Caldera de cabeza y coloca el 2 por 0 y hasta ahí acabó el partido. Ya después ingresó Fabián Castillo, ingresó Andrade, ingresó Reina. Para allá es darle el trámite del juego. También Envigado por parte del profesor Márquez hacia las variantes respectivas. Pero ya no había tiempo de más porque de verdad fue muy bajo su nivel. Hablo del equipo visitante. Y el Cali pues toma ese respiro de volver a ganar, de tener con estos 12.000 aficionados un nuevo oxígeno en el campeonato. Se acomoda con 20 puntos en la tabla de posiciones y ya no se queda en el fondo de la misma. Y lo más importante era, reitero, deshacerse del rival que está ahí encima, en Caramaito, en la tabla de promedio para descender. En ese descenso que todo el mundo le tiene temor. Hoy el podio es José Caldera para mi figura. Ahora, ¿cómo ha ganado ese muchacho en tan poquito? Pareciese que no hubiera parado 10 meses. Pareciese que tuviera ritmo de competencia seguido. Llevar a 50 partidos continuos. Porque desde que lo colocó el profesor Patiño en el clásico hacia acá, ha sido destacado. Tanto en el sector defensivo como en el sector ofensivo. Y de hecho ya marcó un gol que fue el segundo tanto del conjunto verde y blanco. Jarlan Barrera en segundo de Renglón. De verdad que lo hace muy bien. Y Kelvin Osorio, que calladito, ¿no? Calladito, calladito. Ahí va como hormiguita elaborando juego y tratando también de darle la mano al profesor Hernando del Cocho Patiño. Si las cosas, si Medellín gana o si Fortaleza gana, pues el Cali será juez del Junior el próximo fin de semana. Pero hay que esperar esos dos partidos. Porque si ellos pierden, pues lógicamente ya los ocho de la gran final están listos a falta de una fecha. Pero por ahora, un partido interesante. Se le viene al Deportivo Cali, reitero, si puede ser juez o no frente al Junior de Barranquilla. Que la pasen bien.